Hay momentos En qué palabras no alcanzas Para decirte lo que siento A ti, mi buen Señor Hay momentos En qué palabras no alcanzas Para decirte lo que siento A ti, mi buen Señor Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que hagas Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que haces